Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Gusto saludarles. Selvin Martínez en un nuevo video para Armando Argueta, el canal. En esta oportunidad con una canción del folclore hondureño, del folclore de mi país. Vamos a subir una canción que se llama Sensible Despedida. Es una canción muy conocida en Honduras y en algunos lugares de Centroamérica también. Voy a ejecutar la canción completamente para que la recordemos y luego la voy a explicar nota por nota. La canción suena así. Esa es toda la canción. Es una canción bien corta y muy bonita para mejorar digitación. Es bien importante esta parte. Entonces voy a explicarlo nota por nota. Vamos con el video. Bien, esta canción solo tiene cuatro frases y se repite dos veces. Yo sugiero dos veces. Ustedes pueden repetirlo las veces que quieran, mucho más. Solo tiene dos notas agudas. Tiene la nota do agudo y la nota re agudo. Empieza en una nota así. Es sí, 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 la sol. Es sí, 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 la sol. La nota así se repite cuatro veces. Segunda frase. Sol, do, 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 si, la. Sol, do, 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 do Termina en un sí Y la última frase es Si, do, si, la, si, la, si, la, si, la, sol Se repite la si varias veces Es Y luego volvemos a repetir Las últimas dos frases Solo las dos últimas frases se repiten dos veces Y ahí la volvemos a repetir todas Con las dos repeticiones al final La voy a ejecutar toda la canción Repito tercera y cuarta frase Aprendan, aprendan folclor Estamos aprendiendo folclor hondureño Música folclórica hondureña, canción bonita Sensible despedida Ya venimos haciendo una secuencia De música folclórica latinoamericana Hemos subido alguna del Perú Alguna de Ecuador Pronto folclor mexicano también Si hay algunas canciones de folclor de otros países Envíenme los enlaces Para poder trabajar en ellas Les invito a que me regalen un like Me regalen sus likes en los videos Eso es importante porque significa Que ustedes si están viendo los videos Compartan nuestros videos en sus redes sociales Por favor, para que otra gente pueda conocer del canal Y sigan en nuestras redes sociales Armando Argueta Oficial en Facebook Y por supuesto en Instagram Armando-Argueta- Eso es todo mis amigos Nos vemos en una próxima oportunidad Saludos y bendiciones a todos Música 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 Música